Así es compañeros, como ustedes lo indican, en la ciudad de Ocaña el día anterior se presentó un fuerte aguacero que afectó varias viviendas. La comunidad se siente inconforme por algunos trabajos que están realizando en el sector de La Piñuela, un barrio que ha sufrido durante mucho tiempo esta situación. Nosotros teníamos la esperanza puesta en esta obra, en el plan maestro de productos alcantarillados, teníamos la esperanza de que se nos iba a solucionar el inconveniente con las inundaciones en el barrio La Piñuela. Ayer fue como que una prueba para que viéramos que de pronto no va a funcionar o como que no está funcionando esto, porque el río fue tanta la creciente y fue tanta el agua que sobrepasó el bosculver que se realizó para recoger las aguas lluvias. Ayer se presentó una situación muy grave aquí en La Piñuela, muchísima agua, mucho barro, mucha terribilidad, pensábamos nosotros que nos íbamos hasta ahogar. Nos tocó conseguir carretillas y sacar el barro con carretillas hasta las 8 de la noche y todavía las casas tienen barro adentro. Fue impresionante, subió el nivel del agua a metro y medio, nosotros aquí en la casa pues se nos metió el agua, el barro. En esta oportunidad dialogamos con el ingeniero residente encargado de esta situación, encargado del trabajo que se está realizando en el sector de La Piñuela, el Vox Culver y esto fue lo que manifestó para Oriente Noticias. Hicimos unas socializaciones para poder talar los árboles, el permiso hasta el momento no se ha dado, entonces nosotros para poder intervenir en ese sector tenemos que talar los árboles y hacer el empate, para poder, porque es que ahí el problema que tenemos, podemos insistir lo de siempre, es la sedimentación sobre el puente. Depende de los daños causados, si son daños que son imputables en un momento al contratista, al contratista. Si son daños que realmente no son situaciones ya de la emergencia, de la creciente, pues realmente tendríamos que mirar a cuál sería el apoyo en parte del gobierno. Tras esta situación que se presenta, la comunidad teme que se sigan presentando estos hechos, pues está lloviendo casi a diario. Informo para ustedes Lizeth Barbosa, desde Ocaña, Norte de Santander. Esta es la información que se registra para Oriente Noticias.